10, 7, 8 Estás escuchando Mogán al Día con Alejandro Araña Arrancamos nuestro tiempo de radio en este miércoles 24 de marzo y como les contábamos en el sumario lo queríamos hacer pues hablando pues noticia negativa porque siempre que estamos últimamente comentando esto pues yo creo que hay que denominarlo así estaba previsto que tuviéramos de cara a este fin de semana un nuevo evento deportivo en el municipio hablábamos al comienzo del mes de marzo de que íbamos a vivir en apenas mes y medio 40 días, 3 eventos deportivos se pudo celebrar el pasado fin de semana ese desafío la titánica, esa prueba ciclista y estaba previsto que este domingo 28 tuviéramos el primer Aqualom Anfi Mogán pero finalmente desde la organización, el ayuntamiento de Mogán y también la Federación Canaria de Triatlón pues comunicaban en la jornada de ayer el aplazamiento de la prueba una prueba que viene bajo el sello del Show Triatlón este club de nuestro municipio y que ya saben ustedes lidera el bueno de Pablo Cabezas al cual pues tenemos el placer de saludar aquí en nuestros estudios durante la mañana de hoy Pablo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenos días ¿Qué tal Pablo? Ahora hablamos de todos los detalles de este evento que ahora comentaremos se aplaza pero tienen previsto ustedes que pueda celebrarse finalmente pero antes sin preguntarte ¿qué tal todo? ¿Cómo va un poco la vida Pablo? ¿Esta vida un poco cambiada desde hace un año? Bueno, pues ahí estamos yo creo que todos los ciudadanos un poco como gato panza arriba defendiéndonos e intentando no ahogarnos son muchos los inconvenientes son muchas las dudas son muchos los problemas que nos surgen día a día y que además los criterios y las normas, etcétera van cambiando prácticamente de semana en semana y nos encontramos con dificultades que a priori no contábamos con ellas y que muchas veces nos detienen pues en este fluir de los días Ya Bueno, sí como bien dices de semana, de una semana a otra siempre tenemos que estar muy atentos a cualquier tipo de decisión que se dame por parte del gobierno de Canarias que es el que tiene las competencias en este caso y desde el pasado fin de semana habíamos pasado bueno, concretamente desde este lunes estamos en nivel 3 de alerta COVID restricciones que incluso se refuerzan de cara a los días que vienen por delante de Semana Santa la prueba estaba previsto pues realizarla este domingo que ya se contempla Pablo como como Semana Santa y bueno según las últimas restricciones pues no se permiten realizar pruebas deportivas que no sean de ámbito nacional es así y por eso pues han creído convenientes todos los que intervienen en la organización de aplazarla Pablo Bueno, no es que lo hayamos considerado conveniente es que estamos obligados es que estamos obligados también por ley a hacerlo con anterioridad estando en fase 3 incluso pues se podían organizar eventos con las suficientes medidas de seguridad con todos los protocolos etcétera pero tal vez por este el refuerzo de las de las de las condiciones y tal motivados por la Semana Santa el decreto del Gobierno de Canarias contempla que las pruebas para que se puedan realizar tienen que ser pruebas de ámbito nacional porque nosotros no contábamos con esto evidentemente si no evidentemente no hubiéramos no nos hubiéramos no hubiéramos proseguido en el en el proceso de de organización ¿no? pero sabemos y tenemos un ejemplo muy claro de una prueba deportiva en fase 3 que se organizó hace poco en nuestro municipio que fue el el encuentro de Mountain Bike de Costa Bikers se pudo realizar porque este digamos la normativa no contemplaba esta diferenciación entre pruebas autonómicas y nacionales en este caso sí que el decreto nos nos aboca nos obliga a a tener que aplazar la prueba puesto que en nuestra prueba aún con participantes de incluso de ámbito internacional lo teníamos confirmado incluso la presencia de uno de los mejores triatletas de larga distancia del panorama internacional el alemán Andy Bokerer que también está anunciado como uno de los favoritos en el Challenge de Mogán que iba a ser de la partida iba a tomar parte de la prueba pues bueno la prueba digamos no aunque aunque también tengo que aclarar que era campeonato o es la prueba es campeonato de Canarias cadete y juvenil de Aquatlón pues al final la prueba no tiene la catalogación de prueba nacional y por tanto no se puede realizar y eso que bueno que tenemos todo bien atado todo bien organizado en lo referente a los planes de seguridad a las salidas escalonadas salida por oleadas para que los deportistas no se no se amontonen o que estén en grupos muy grandes etcétera al final bueno pues la normativa nos impide llevarlo a cabo en estas fechas en las fechas previstas eso te iba a decir Pablo que ahora para las organizaciones de cualquier evento pero si cabe todavía le dificulta un poco más por lo que ya sabemos ya sea acualones o triatlones que ustedes están acostumbrados a participar o en el caso de ustedes también a organizar ya algunos y seguro que has podido hablar también con otras organizaciones todavía les complica muchísimo más ¿no? el hecho de tener que hacer todo ese trabajo previo para que bueno a última hora como ha sido el caso pues se chafe el asunto o sea que bastante trabajo entiendo y a todo esto Pablo ¿has participado ya en algunas pruebas de este tipo en los últimos meses que haya tenido también esta ya modificaciones adaptadas a las nuevas circunstancias? No en Canarias digamos que la actividad competitiva ha estado paralizada realmente esta prueba nuestro acuarlón era la primera prueba que se iba a empezar a o sea que se iba a celebrar dentro de lo que es el calendario oficial de la Federación Canaria de Triatlón era la primera prueba tal es así que digamos que la respuesta de los participantes había sido bueno la verdad es que la gente se había volcado totalmente y quince días antes de la celebración del evento o incluso antes teníamos ya las inscripciones totalmente completas y mucha gente en lista de espera ¿por qué pasa esto? pues porque la gente está ávida de competición está con ganas de dorsal con ganas de ponerse a prueba con ganas de reiniciar una vida normal la vida normal de cada uno los deportistas quieren competir no quieren estar solamente entrenando evidentemente y entonces bueno pues esta prueba suponía una piedra de toque tanto para nosotros como para Federación Canaria como para incluso el colectivo de deportistas bueno el colectivo de deportistas de triatlón que digamos que llevamos un año absolutamente en el dique seco en en la península sí que se han estado haciendo pruebas nacionales pruebas de campeonato de España con unas medidas muy restrictivas pero se ha podido competir o ha habido algunas competiciones pero en lo que es nuestra autonomía en Canarias estaba la actividad totalmente paralizada pues pues nada que habrá que esperar a esa a esa piedra de toque y bueno después de todo ese trabajo que estábamos hablando de esos cambios que lógicamente hay que adaptarse últimamente a estas nuevas circunstancias bueno con la mente puesta en poder desarrollar Pablo y buscar nuevas fechas ¿no? en esas están y me decías que están casi por confirmar ya que que si no pasa si no hay sobresalto poderla desarrollar finalmente bueno nosotros entendemos que un poco por intuición también que la fase 3 esta en la que estamos ahora inmersos pues va se va a prolongar un cierto tiempo tal vez alguna semana más después de la semana santa entonces digamos que sería muy precipitado hacerlo durante el mes de abril entonces estamos barajando como fechas más propicias fechas en torno a mediados de mayo y más concretamente pues sábado 16 o domingo perdón sábado 15 o domingo 16 de mayo serían las fechas que estamos barajando para celebrar esta competición que la tenemos totalmente digamos planteada planificada tenemos todos los cabos atados simplemente nos queda plasmar todo ese trabajo de estos meses y bueno pues queremos o sea nuestra intención es fijar una fecha lo antes posible para que los deportistas puedan planificarse y esperemos que la situación sanitaria mejore todos estamos deseando esto para al menos retomar una cierta normalidad y que podamos en este caso pues plasmar realizar la competición y y bueno pues empezar esta esta nueva etapa con buen pie oye Pablo hoy estaba previsto de hecho la rueda de prensa para contar los detalles de la prueba me gustaría que nos contaros un poco cómo estaba planteado lo que era el circuito tanto de carrera como de como de natación cómo lo tenían planteado bueno pues el circuito va a ser el mismo para la nueva fecha que elijamos digamos que en el paseo que está justo frente a la playa de Anfi ahí va a estar toda la zona de boxes donde los deportistas hacen la transición de la carrera a la natación y de la natación a la carrera porque el formato de la competición es 2.500 metros de carrera mil metros nadando y 2.500 metros de carrera de nuevo es decir tres segmentos por este orden entonces la carrera a pie se realizaba por toda la avenida de la costa por todo el vial costero justo se giraba antes de llegar a la playa de Patalabaca y se volvía hasta Anfi eran dos vueltas luego la natación en la playa de Anfi en un circuito señalizado de 500 metros al que hay que dar dos vueltas dos vueltas de 500 metros para totalizar los mil volver a la zona de boxes para cambiarse y completar las dos vueltas que restan para totalizar los 2.500 metros de la carrera final esta es un poco el formato de la competición luego en la zona del paseo de Anfi estaría todo lo que es las carpas de la organización arco de meta boxes etcétera esa es un poco la estructura de la organización y un poco la pues eso la la disposición de todo oye Anfi del Mar punto de un real que conó de varias pruebas en la que ya tuvimos este pasado fin de semana el desafío de la titánica la de ustedes que ojalá se pueda desarrollar en el mes de mayo y si no pasa nada pues el Anfi Challenge en Gran Canaria del próximo mes de abril un lugar pues de los privilegiados que tenemos aquí en el municipio más cerrado si lo comparamos un poco con Amadores o incluso aquí Arquineguín pero con con esa bueno yo creo que visibilidad para cualquier evento en este caso para este tipo de eventos para el público para la gente que esté en la playa esos días bueno que te parece esta zona para albergar este tipo de eventos Pablo bueno para mí toda la costa del municipio de Mogán es la mejor zona no sólo de no sólo de esta parte de la isla sino de toda la isla es decir yo hablo mucho con organizadores con deportistas entrenadores de otras partes de la isla e incluso también de otras islas y me dicen que bueno pues que el municipio de Mogán es el sitio más más adecuado es un sitio privilegiado para organizar este tipo de eventos y dicho esto pues entiendo que incluso Amfi es mucho mejor lugar que Amadores principalmente porque bueno es un lugar como más más acogedor más no sé tiene tiene como un cierto encanto y luego por otro lado para un evento de triatlón la carrera a pie se puede realizar por un circuito o se puede diseñar un circuito que es mucho más apetecible para correr más no sé con un recorrido con una orografía mucho más adecuada para correr que el que teníamos en Amadores en Amadores recuerdo que yo he corrido dos ediciones del Challenge en la distancia corta y para salir de la playa de Amadores teníamos que salvar una auténtica rampa de garaje de 400 metros cuesta arriba para acceder a la a la carretera y eso era durísimo o sea la carrera a pie los triatletas lo que buscan es circuitos que sean ondulados que sean cambiantes bonitos en la bicicleta para que no sean digamos monótonos pero la carrera a pie siempre se busca o se prefiere en circuitos que sean más o menos llanos en el cual podamos desarrollar un ritmo de carrera más o menos homogéneo ¿no? entonces Amfi te permite esto de hecho yo he visto un poco por encima los recorridos del Amfi Challenge y la carrera a pie me parece muchísimo más bonita más atrayente más subjetiva que la que teníamos en Amadores Amadores era la carrera a pie era durísima entonces bueno desde ese punto de vista creo que en Amfi incluso la natación también la bahía es mucho más amplia y parece que en las aguas un poco en la zona más externa a la playa son más más tranquila más calmada y se puede nadar muchísimo mejor también bueno en fin que ya lo comprobaremos ¿no? de primera mano ya cuando se desarrollen finalmente estos eventos oye ¿participaste el pasado fin de semana en la Titanic o estuviste pendiente de esta prueba en donde tuvimos la presencia de nada más y nada menos que Don Perico Delgado? Sí bueno tuve algunos deportistas que estuvieron presentes y bueno pues me gustaría hablar de uno de los miembros del equipo del club deportivo Bike Gran Canaria South Triathlon que es el equipo al que yo represento aquí en el municipio pues que en la general final estuvo en los puestos destacadísimos en el puesto 17 final de la general que es Alejandro Díaz también estuve pendiente de otros deportistas míos que estuvieron ahí presentes y y no yo no participé pero bueno me parece un evento con una proyección grandísima los recorridos son muy bonitos sugestivos sobre todo para la gente que hace ciclismo de fondo cicloturismo que les gusta entrenar duro sobre la bicicleta creo que siempre lo digo ¿no? siempre lo digo Gran Canaria es un sitio maravilloso para montar en bici porque sobre todo tenemos lo mejor que lo que más valora muchas veces el ciclista que es el clima aquí en el mes de enero mientras en la península muchos días no puede salir a entrenar por el por el frío la lluvia etcétera aquí en el mes de enero puede salir a montar en bici casi sin estar pendiente de la previsión meteorológica con lo cual eso es es un privilegio y de hecho deportistas de toda Europa vienen aquí a entrenar en invierno por contra pues tenemos las carreteras que no están en las mejores condiciones y que las carreteras no tienen arcén yo creo que las carreteras no están preparadas para el ciclismo y por contra pues normalmente el usuario del vehículo aquí en Gran Canaria la gente la gente nativa es bastante respetuosa con los ciclistas puede resultar paralógico pero son mucho más respetuosos los canarios o somos mucho más respetuosos con la bicicleta que los extranjeros o la gente que viene de turismo y tal que suelen ser las personas con las que más problemas hay en cuanto a pues eso a peligro en cuanto a pues que puedas tener una situación comprometida con los coches etcétera así es sí 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 bueno algunos de ellos kamikazes ya te lo digo yo que tú sabes dónde vivo y a veces veo algunos adelantamientos que me echo las manos a la cabeza pero bueno afortunadamente muchas veces el destino está con ustedes Pablo y hace que no tengamos que lamentar algunas cosas yo creo que aprovecho la oportunidad para decir que la gente debe tener un poquito de paciencia o sea es una cuestión de empatía en este caso con el deportista con el ciclista que no deja de ser en el 90% son turistas que vienen a nuestro municipio buscando estas bondades de las que hablaba antes y del clima etcétera entonces nosotros aquí vivimos de esto del turismo entonces sería importante esa empatía de la gente de aquí la gente que vive en los pueblos etcétera cuando se encuentran con grupos de ciclistas que yo entiendo que sí que normalmente los canarios pues somos amables o la gente es amable es respetuosa pero siempre existe el típico el típico que va con el coche como si estuviera en un circuito y va poniendo en peligro la vida de su propia vida y la vida de los demás oye hablando de ciclismo y concretamente de de alguno de los titulares que salía el pasado fin de semana claro estuvo Perico aquí ciclista y sobre todo en los últimos tiempos bueno desde hace ya muchísimos años comentarista de ciclismo en varios medios y concretamente sobre todo en televisión española y ha vuelto a traer o ha vuelto a poner en primer plano la posibilidad de que Canaria Gran Canaria y también algunas islas más puedan albergar algunas etapas de la vuelta ciclista a España un sueño que se ha puesto así o ha sido desde hace mucho tiempo por alguna gente pero bueno no sé qué piensas la verdad es que es complicado el traer una gran vuelta porque él lo decía también la caravana que mueve una gran vuelta de este tipo es tremenda y logísticamente hablando pues significaría a lo mejor pues bastante gasto pero bueno ahí está y que lo diga Perico pues quizás nos ayude quién sabe si tenemos alguna etapa en los próximos tiempos de la vuelta aquí en Canaria sí lo cierto es que es algo costoso costoso de llevar a cabo y difícil desde el punto de vista logístico pero no cabe duda que hacer una etapa diseñar una etapa en Gran Canaria de alta montaña sería un verdadero espectáculo porque hay puertos que realmente no desmerecen para nada incluso superan la espectacularidad y la belleza que tienen los puertos en la península entonces sería sería algo casi por así decirlo exótico y sería algo muy novedoso y que llamaría mucho la atención tanto a nivel nacional como internacional y que redundaría también en el aumento de la afición por el ciclismo también en nuestras islas y un poco pues un poco esto sería sería muy positivo hombre el otro día había gente que daba incluso una idea de tres días de empezar en Lanzarote con una media montaña continuar en Gran Canaria con alta montaña y terminar en Tenerife también con alta montaña en tres jornadas consecutivas luego se podría hacer el día de descanso que aprovecharían para volver a península y volver a esa es una idea esa puede ser una idea hacer tres etapas en tres islas diferentes que bueno que quizás poniendo las condiciones de enlaces de barco y todo esto se puede hacer por poder hacerlo se puede hacer o sea simplemente yo creo una cuestión de presupuesto y de organización logística pero sería sería para 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 los aficionados al ciclismo canario sería una maravilla la verdad sería espectacular quién sabe si Unipubli en algún momento que es la empresa organizadora del evento pues pide presupuesto también y pide ayuda al gobierno de Canarias que yo creo que estaría encantado de las administraciones aquí de poner el granito de arena conveniente para traer la vuelta a Canarias quién sabe el futuro dirá oye Pablo con respecto al Anfi Challenge Mogán Gran Canaria que estos días también ya se están ultimando todos los detalles vas a participar va a participar bastante gente del club están sí estamos hay bastante triatletas del equipo nuestro del GC Bike South Triathlon en torno a 12-14 triatletas en distintas distancias en tanto la distancia más corta como en la media distancia o bueno como decimos aquí en la larga en los 1990-21 en mi caso concretamente estoy inscrito en la larga que es la primera vez que lo haría porque las otras dos oportunidades en las que he participado he estado en el corto pero bueno por cambiar un poco y por el reto de terminar por primera vez esta distancia larga en el Challenge pues en mi caso concreto estoy inscrito en la larga vamos a ver estamos con ilusión la ilusión la verdad es que es lo que siempre nos mantiene y lo que hacemos bastante énfasis día a día para seguir entrenando porque como te decía al principio ya es un año más de un año evidentemente sin competir y sin poder desarrollar el deporte en su totalidad estamos entrenando constantemente con aplazamientos con suspensiones de pruebas con modificaciones constantes en la planificación de los entrenamientos es muy complicado es muy complicado pero bueno como te digo la ilusión es la que siempre está presente y bueno y sobre todo pues por por dar visibilidad a nuestro deporte y que nuestro deporte esté presente en la vida deportiva del municipio pues nuestra obligación entre comillas es estar ahí y bueno tenemos ilusión de que se celebre y poder hacerlo lo mejor posible oye detalles que nos puede dar el circuito de bici entiendo que no cambiará mucho seguirá más o menos por el mismo lugar si tengo alguna duda con respecto a la carrera si la carrera a pie el circuito es nuevo es un circuito que discurre por los viales costeros entre Anfi Balito dirección Patalavaca y y algunos giros que se hacen dentro de de Anfi por la isla etcétera más o menos o sea no te puedo dar una idea o sea un detalle un detalle concreto pero sí que el circuito cambia totalmente el de carrera a pie para mí es más bonito más más variado y menos monótono y el circuito de bici prácticamente es igual lo único que antes salíamos de Anfi perdón de Amadores ahora se sale de Anfi con lo cual tenemos algún repechillo más y tal pero las vueltas son las mismas creo y la natación también cambia evidentemente pero bueno básicamente es eso tenía yo bueno hablaba sin conocer exactamente los detalles concretos del circuito y demás pero sí que entendía que lo más digamos cambiante es la carrera a pie con respecto a la bici pues creo que los boxes van a estar situados en un aparcamiento que hay interior en Anfi pero tampoco te puedo dar más detalles porque tampoco los conozco en concreción concretamente bueno ya veremos porque se espera eso sí están anunciando de hecho he visto algunos compañeros tuyos a nivel nacional hablando en algunos canales de youtube y demás sobre el triatlón actual y sobre Gran Canaria en particular de hecho Planeta Triathlon puede ser Pablo que seguramente lo sigue van a hacer un training camp aquí en el mes de junio sí eso parece están anunciando a Bombay Platillo un training camp en el mes de junio pero bueno no sé en junio junio realmente no son las mejores fechas para hacer un training camp para triatletas de la península porque en junio el clima en la península es ya muy bueno se puede entrenar muy bien entonces gente que quiera venir a Gran Canaria a entrenar en junio yo pienso que las mejores épocas para hacer un training camp en Gran Canaria son las de enero febrero marzo que son los meses que en la península el clima es peor y la gente tiene más dificultades para entrenar entonces aprovechan para venir a Gran Canaria a entrenar con más normalidad nosotros de hecho bueno en mi caso suelo organizar un training camp siempre a finales de enero que suelen venir suelen venir triatletas de la península precisamente a entrenar por estas dificultades que tienen incluso con temporales de nieve como este año Filomena etc y que ha estado haciendo un clima muy malo y venían aquí y cuando estuvimos entrenando en el mes de enero finales de enero hacía mejor clima teníamos mejor clima que ahora mismo ahora mismo parece que hace mucho fresquito y tal o está el tiempo así como un poco más revuelto entre comillas pero la última semana de enero fue espectacular y bueno lo disfrutamos un montón entonces bueno pienso que esas son las mejores fechas para venir a entrenar de la península ya pero bueno sus razones tendrán para hacerlo en junio quizás será esperando una normalidad Pablo quizás ha sido ese bueno el argumento que habrán utilizado para tomar esta decisión oye en cuanto a Ironman se espera que se reactive Lanzarote este año o está también en duda Lanzarote el Ironman de Lanzarote la fecha natural es finales de mayo pero lo han aplazado está aplazado desde hace unas semanas lo han aplazado al 6 de julio creo al 3 de julio 3 de julio creo entonces bueno no sé si son son estrategias para ir ganando tiempo o intentando buscar esa normalidad en esos meses para poder realizar la competición ya pero bueno tenemos la incógnita o sea yo lo único que que creo es que o lo que he captado es que a nivel político creo en la isla de Lanzarote no hay una voluntad muy acendrada de realizar la competición en este año los organizadores están luchando como luchamos todos los organizadores por sacar nuestra prueba pero veremos a ver si en julio se puede o no se puede yo tengo a varios deportistas que están entrenando de cara al Ironman y estamos siguiendo la planificación para llegar al mes de julio en las mejores condiciones pero seguimos con la incógnita de si se va a celebrar o no la verdad es que parece que en este año 2021 pensábamos que íbamos a haber avanzado mucho más y la cosa no va tan rápida como pensábamos bueno de verdad que no va tan no va tan rápida y antes te iba también a decir que tú eres un pionero en esto de de entrenador a distancia y esta pandemia lo que nos ha traído es un aceleramiento todavía mucho mayor de de esa manera un poco telemática de llegar de unos a otros ¿no? entiendo que que incluso has tenido que reforzar ¿no? sabía que de todas formas era la habitual para llegar a mucha gente a la que a la que entrenas Pablo sí yo puedo decir que cuando digamos nadie utilizaba plataformas de entrenamiento sino que se utilizaba el correo electrónico para mandar los planes de entrenamiento y tal yo fui pionero de en cuanto a la creación de una plataforma informática que recogiera todos los datos de entrenamiento del del deportista especializada en deporte de resistencia esto lo vengo haciendo desde el año 2007 es decir de hace 14 años en los últimos años todo ha avanzado muchísimo sigo trabajando con una con la misma plataforma que está bastante algo más desarrollada pero en los últimos tiempos y debido a este a este a este boom y a esta esta especialización y esta este crecimiento a nivel de a nivel tecnológico que ha existido pues hay plataformas ya especializadas en deporte de resistencia que están ofreciendo más servicios y entonces también estoy trabajando con una plataforma que se creó en Estados Unidos una plataforma que empezó a utilizar el equipo de ciclismo el Sky para recoger toda la información de los dispositivos y volcarla en gráficas en métricas y para analizar los entrenamientos de los deportistas y en la actualidad eso es una de las últimas novedades que estoy trabajando ya también con esta plataforma como entrenador acreditado esta plataforma es americana y se llama Training Picks y bueno estoy trabajando con ello y ya tengo deportistas ahí pues eso de manera que pueda llegar a más deportistas incluso de todo el mundo en la actualidad entreno no solo a deportistas nacionales sino también a algunos deportistas de Latinoamérica y y y bueno esta situación que era lo que me preguntabas pues ha promovido que se emplee todo este tipo de tecnología para entrenar a distancia o incluso entrenar a gente que entrena en su casa con tapices para correr con rodillos en la bici etcétera ¿no? y entonces toda la información del entrenamiento te la mandan vía internet a través de los dispositivos de los Garmin Polar de los relojes y se te vuelca a ti toda la información y ves todos los parámetros del entrenamiento y puedes ajustar intensidades volúmenes etcétera es decir es un mundo y y bueno pues lo mismo que la pandemia ha golpeado fuerte a ciertos sectores de la economía o o ciertas profesiones que a lo mejor digamos que no 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 pueden acceder a estas a estas bondades de la tecnología pues en mi caso aunque es cierto que como la economía está bajando ha bajado pues eso también afecta a cualquier sector en mi caso pues aunque me ha afectado no me ha afectado tanto es decir que puedo seguir trabajando y subsistiendo gracias a esto ¿no? así es sí que el café te lo tienen que seguir poniendo ya ¿no? eso de momento aunque también te lo pueden traer pero es más es diferente el café hay que ponerlo sí o sí oye Pablo que no te quito más tiempo porque como siempre sé que tienes tarea encantado de tenerte aquí nuevamente y mira me ha salido una idea de hablar más específicamente en algún programa algún día de que nos expliques concretamente de cómo está funcionando ¿no? porque yo creo que es un tema interesante de cómo se se entrena de esta manera y cómo se consiguen resultados pues teniendo en cuenta todos esos parámetros es verdad que luego hay otros parámetros que que te sigo mucho en las redes y es verdad que ese tú a tú también da otros aspectos que por más dispositivos que tengamos pues hay algunas cosas que no se pueden detectar ¿no? claro los parámetros emocionales afectivos etcétera que todo eso influye también en el deportista no se pueden controlar aunque hay veces que se evidencian en los datos matemáticos que que te brindan la tecnología para analizar es decir se plasma o ves que hay algo que no funciona pero siempre digamos que la relación humana el conversar o el estar cerca de la persona a la que entrena es mucho más mucho más rentable y más más efectivo que hacerlo de una manera simplemente automática ¿no? eso está claro pues Pablo que aquí lo dejamos y ojalá la próxima vez sea finalmente para tener esa rueda de prensa que tenía que haberse celebrado en el día de hoy para conocer los detalles últimos de este primer Aqualón Anfi Mogán ojalá sea en ese mes de mayo que nos hablaba y ya estaremos nuevamente hablando ojalá que la situación mejore y que finalmente podamos vivir este evento deportivo como se merece y volver a recuperar esa agenda deportiva municipal que teníamos de tanta intensidad en los últimos años veremos si poco a poco se va activando Pablo un saludo feliz semana ¿vale? Gracias 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 Gracias